¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes, inicio de semana. Por supuesto, los lunes donde le ponemos todas las ganas para que usted esté bien informado a través de Estrella TV Las Carolinas. Canal 16 en Charlotte, Spectrum 811. Allá en Charlotte son a través de Azteca América 29 y Estrella TV, Canal 31, así como los diferentes sistemas de cable. Vivamente a los que nos ven en YouTube y Facebook Live, gracias en esta transmisión que yo siempre estoy pendiente aquí con el teléfono de los que se conectan en vivo. Y por supuesto, más hoy lunes donde estamos cargados de mucha información. Así es como iniciamos con la información la más adecuada de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Y vamos a iniciar con Carolina del Norte, donde Novan Health se está preparando para abrir exclusivamente un hospital para la vacunación permanente en el este de la ciudad de Charlotte. Los preparativos finales están en marcha. Nick Nissen, vicepresidenta de operaciones y directora de enfermería de Novan Health Medical Group, expresó a diferentes medios de comunicación que el hospital de vacunación permanente abrirá sus puertas cuanto antes a todas las comunidades. La funcionaria también dio a conocer que las instalaciones constan de un edificio grande con un gran número de estacionamientos para empleados y visitantes. Además será accesible a través del transporte de servicio público. Igualmente aclaró que cuando el suministro de vacunas esté más disponible, se espera poder administrar en este hospital de 4.000 a 5.000 dosis diarias. Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, Novan Health ha estado en la búsqueda constante de la equidad en salud. Estamos comprometidos a asegurar que las personas elegibles tengan acceso a la vacuna sin crear barreras que impacten desproporcionadamente a nuestras comunidades marginadas, dijo el doctor Jerome Williams, vicepresidente senior de participación del consumidor de Novan Health. Se espera que en las próximas horas o días, las directivas de Novan Health estén anunciando en qué lugar y qué día se dará apertura a este exclusivo hospital de vacunación en la ciudad de Charlotte. Juan Carlos Belilla, Hola News, Edición Especial. Y hablando de la misma vacuna, pero ahora en Carolina del Sur, siguen las complicaciones para los proveedores de vacunas en este estado. De acuerdo con varios informes, problemas con las condiciones climáticas serían las razones por las que no se está cubriendo la cantidad necesaria, por supuesto de dosis para llegar a la población que ya tiene cita para ser vacunada. De esto nos habla Andri Mora en vivo desde Carolina del Sur. Adelante Andri con la información. ¿Qué tal? Nuevamente saludándote. Los proveedores de vacunas de Carolina del Sur están experimentando diferentes niveles de dificultad para recibir envíos de estas, ya sea por retraso climático o por suministro insuficiente de dosis destinadas a segundas citas. El Departamento de Salud y Control Ambiental informó recientemente que se dieron cuenta que hay muchas personas que necesitan tanto la primera dosis como la segunda en este momento y algunos proveedores no pueden tenerlas suficientes para sus pacientes como desearían. La agencia dijo que es posible que estos proveedores deban adaptarse en consecuencia. Necesitaremos instalaciones al menos a corto plazo en las próximas dos semanas para utilizar algunas de sus primeras dosis para cubrir algunas de esas clínicas de segundas dosis y es posible que también tengan que posponer algunas de sus clínicas de segundas dosis, dijo Nick Davison, adjunto principal de Salud Pública del Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado. Davison dijo que esto puede deberse a que los proveedores ya están utilizando sus asignaciones de primeras dosis para citas de segunda dosis y viceversa. Indicó que por eso es importante que las instalaciones mantengan inventarios separados. Los proveedores de Carolina del Sur también han experimentado retrasos en los envíos de vacunas debido al mal tiempo en los centros de envío de los que depende el Estado para obtener la vacuna. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur dijo que esto puede significar que algunos proveedores deban reprogramar las citas debido a retrasos que se han prolongado la semana pasada y hasta esta semana. Sin embargo, Davison dijo que casi todos los envíos de primera y segunda dosis se han entregado. En cuanto a los pacientes, la epidemióloga estatal, la doctora Linda Bell, explicó que es importante recibir la segunda dosis y hacerlo cuando sea posible. En condiciones ideales, las personas recibirían su segunda dosis de la vacuna tres o cuatro semanas después de la primera. Desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News Edición Especial, reportó Andri Mora. Gracias, Andri. Hablando de este mismo tema de la vacuna, pero regresando aquí a Carolina del Norte, precisamente en el condado de Forrest, en este estado, bueno, se empezará a vacunar contra el COVID-19 a los empleados escolares, siguiendo así el plan de fases impuesto por el Departamento de Salud del Estado. En este esfuerzo conjunto se han unido tres instituciones. Enrique Catana nos informa. El Departamento de Salud Pública del Condado de Forsyth, Novan Health y Wake Forest Baptist Health se están asociando para expandir las vacunas contra el COVID-19 a los empleados escolares y proveedores de cuidado infantil a partir del 24 de febrero. Una vez que el estado abra el grupo tres, los maestros, los empleados escolares y los trabajadores de cuidado infantil se agregarán a la lista de aquellos que son elegibles para ser vacunados. Continuarán las vacunas para los trabajadores de la salud y las personas mayores de 65 años de edad. Las tres organizaciones trabajan juntas para coordinar las dosis de vacunas, tanto el personal y las citas para ayudar a satisfacer la demanda que en este momento supera con creces el suministro de vacunas asignado por el estado. Platicamos con la doctora Reina Rodríguez, quien trabaja para el Departamento de Salud Pública del Condado de Forsyth, quien motiva a la comunidad a vacunarse. Póngase su vacuna, sus dos dosis. Con esas vacunas usted está diciéndole a las personas cuánto les ama y cuánto usted desea que regresemos a la normalidad. Después que se vacune, recuerde, por favor, seguir con las recomendaciones, usando la mascarilla, cubriéndose su nariz y su boca, manteniendo la distancia y lavándose o desinfectándose sus manos. Juntos podemos salir de esto. Yo ya hice mi parte. Ahora haga su parte. Demuestre un poquito de amor hacia los suyos, hacia sus amistades y a sus familiares. Juntos vamos a salir de esto. Recuerden que estamos trabajando para usted. Las tres organizaciones trabajan incansablemente con grupos comunitarios y organizaciones religiosas para garantizar un acceso equitativo a las personas de poblaciones históricamente marginadas que se ven afectadas de manera desproporcionada por esta enfermedad. Desde la ciudad de Winston-Salem para Hola News Edición Especial, Enrique Catana. En noticias internacionales, más de 200 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 fueron administradas por 107 países y territorios. 45% de ellas fueron administradas en los países ricos del G7, pese a que estos solo albergan el 10% de la población mundial. Nos vamos en vivo hasta la capital mexicana con nuestro reportero Alejandro Roldán. Adelante, Alejandro, con la información. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte y la repartición de vacunas en el mundo no es equitativa, así también lo confirma el gobierno mexicano. Sin embargo, en este país no se ha vacunado ni el 1% de su población. Veamos. De acuerdo con una agencia de noticias europea, hay siete países del mundo, entre ellos los Estados Unidos, que están acaparando las vacunas para combatir el coronavirus. El presidente de México señaló que de 200 naciones, solo 80 tienen acceso a las vacunas, mientras que 120 no lo tienen. Esto es lo que estamos planteando en la ONU, que no se acaparen las vacunas, que se distribuyan, que alcancen a todos. En México, el número de personas fallecidas por coronavirus rebasó las 180 mil, mientras que se tienen confirmadas más de dos millones de personas positivas. Entre estas está el funcionario, que está encargado de la estrategia para combatir este mal en este país. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Él ha expresado síntomas de COVID leve y obviamente estará teniendo un seguimiento clínico epidemiológico en los siguientes días. Mientras tanto, este fin de semana llegó un cargamento con 200 mil vacunas Sinovac a la Ciudad de México, procedente de Hong Kong, para aplicarse según las autoridades federales en el Estado de México. Durante su llegada, el canciller mexicano dijo que llegarán un total de 10 millones de estas vacunas en los próximos días. Según las autoridades de salud, hasta el momento en este país se han aplicado 1 millón 547 mil 158 dosis. Sin embargo, la aplicación de estas vacunas para adultos mayores fue condicionada a mostrar su credencial para votar y datos personales, por lo que se hizo una denuncia pública. Varios analistas señalan que se está utilizando el proceso de vacunación con fines electorales. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y de noticias internacionales, ahora regresamos aquí a Carolina del Norte. Tal como fue establecido, el día de hoy regresaron a clases presenciales estudiantes de las escuelas medias y secundarias del sistema escolar de aquí del condado de Mecklenburg, aquí en Charlotte, Carolina del Norte. De esto nos va a hablar nuestro reportero Galo Ver, que está en vivo desde un punto de aquí de la ciudad. Adelante, mi querido Galo. Después de meses de silencio por la pandemia de COVID-19, las escuelas de Charlotte, Mecklenburg, volvieron a recibir a miles de estudiantes en sus edificios. Esta vez, fueron los planteles intermedios y secundarios que dieron la bienvenida a los estudiantes, los cuales regresaron tomando las respectivas medidas de bioseguridad y de protección contra el coronavirus. El superintendente del CMS, Ernie Winston, agradeció al personal, maestros, conserjes, conductores de autobuses y directores por todo el esfuerzo que han hecho en equipo para el regreso a las escuelas. De los más de 147 mil estudiantes que tiene registrados el CMS en el periodo 2020-21, menos de 60 mil permanecerán en enseñanza remota completa hasta final del año escolar. Los estudiantes que regresaron a los edificios tienen que usar máscaras faciales, mantener distanciamiento social y se chequeará la temperatura todos los días. Cada escuela cuenta con estaciones de desinfección para manos. Winston, en diálogo con Ola News, dijo que la limpieza al interior de los edificios se hará todos los días, después de la mañana y en la tarde, mientras que los buses escolares serán desinfectados dos veces diariamente. El retorno de los estudiantes ha sido por grupos y no estarán toda la semana acudiendo a las escuelas, ya que estarán alternando con la enseñanza virtual. Los estudiantes que regresen deberán completar un formulario de evaluación de síntomas todos los días antes de que comience la clase, el cual será completado en línea o en formularios que tendrá el personal de las escuelas. El superintendente Winston también nos indicaba de que van a chequear en los próximos días y semanas cómo se está manejando este regreso a clases, ya con los estudiantes primarios que lo hicieron la semana anterior, ahora con los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias. En la ciudad de Charlotte, Galo Bayer, Ola News, edición especial. Gracias, Galo, por esa información. Y bueno, ha llegado el momento de pasar a la sala de redacción con nuestra reportera Alejandra Gallardo, quien siempre está buscando las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Nos vamos en vivo con ella, Alejandra, lista con la información. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos en una edición más de Ola News, edición especial. Efectivamente, ya estamos en la sala de redacción. Hemos revisado la información más relevante de Último Momento y aquí les presentamos los detalles. Un hombre acusado de secuestrar a una adolescente a principios de este mes de su casa en el condado de Davidson murió luego de un tiroteo y una persecución de autos con la policía de Arkansas, dijeron las autoridades. Los agentes dijeron que su investigación comenzó el 11 de febrero, cuando Savannah Children, de 14 años, fue reportada como desaparecida de su casa en el área de Canaan Church Road de Denton, a unas 60 millas al norte de Charlotte. Supermercado El Rey El Rey de los precios bajos Tiene para ti lo mejor en abarrotes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En nuestra carnicería encuentras los mejores cortes. Además, contamos con servicio de envíos de dinero, pagos débiles, recargas nacionales e internacionales. Estamos abiertos todos los días. Visítanos en el 6300 South Boulevard en Charlotte, 704-557-3980. Supermercado El Rey, el rey de los precios bajos. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaeton, tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Estamos de vuelta aquí en la News Edición Especial y avanzamos con noticias ahora en el ámbito nacional. Los republicanos agotan todas las posibilidades que hay para frenar el plan de estímulo de 1.000.000.000 dólares impulsado por el presidente de aquí de los Estados Unidos, Joe Biden, y los demócratas. Juan Carlos Belilla nos detalla. Mientras los demócratas que controlan la Cámara de Representantes ultiman los detalles para aprobar el paquete de estímulos para finales de la presente semana, antes que finalicen los beneficios por desempleo, los republicanos agotan sus últimas oportunidades para tratar de convencer a la opinión pública de los políticos de todo el país que se opongan al plan de rescate del actual mandatario que goza de un fuerte apoyo bipartidista. Según los republicanos, el proyecto de ley es demasiado caro e incluye una serie de ayudas a los gobiernos estatales y locales que ellos han tachado. También se han declarado en contra de las mejoras para los beneficios por desempleo, alegando que cada vez serán más las personas que no buscarán trabajo. Igualmente, están seguros que el plan de Biden frenará la recuperación económica porque aumentará el déficit presupuestal federal y generará una inflación mucho más alta. Más de 7 de cada 10 estadounidenses respaldan el paquete de ayuda del presidente Joe Biden, según una nueva encuesta de la firma de investigación en línea, Sorbing Monkey, para algunos diarios digitales e impresos del país. Un apoyo mayor que el último proyecto de ley de ayuda económica que fue liderado y aprobado por el expresidente Trump a finales del año anterior. Juan Carlos Belilla, Hola News, Edición Especial. Por otro lado, la ley de aborto latidos del corazón fetal, que acaba de ser aprobada en Carolina del Sur, quedó suspendida temporalmente, y esto gracias a la intervención de una jueza federal. Esto luego de que una organización del Estado hiciera esa solicitud por estar en desacuerdo con lo contemplado en dicha ley. Un proyecto de ley sobre latidos del corazón fetal que se acaba de convertir en ley en Carolina del Sur ha sido suspendido. Una jueza federal ha concedido la solicitud de Planet Parenthood South Atlantic de detener temporalmente la ley mientras se impugna en la corte. La organización por elección presentó la solicitud justo antes de que el proyecto de ley se convirtiera en ley porque dicen que trae un daño inmediato a sus pacientes. La ley prohíbe los abortos después de aproximadamente 6 semanas de embarazo. Planet Parenthood y Greenville Women's Clinic dijeron que tenían más de 70 citas programadas para los próximos días que habrían tenido que cancelar, antes de que la jueza federal Mary G. Lewis concediera su solicitud, dijo que las mujeres tienen el derecho constitucional de abortar antes de que el feto sea visible a las 24 semanas. El fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, escribió en un comunicado que la orden de restricción temporal es solo el primer paso en su lucha legal. Él dice que esperan seguir discutiendo por qué esta ley debería ser válida. Ahora que se suspende el proyecto de ley de latidos del corazón fetal, la ley de aborto anterior de Carolina del Sur sigue en vigor. Esto significa que las mujeres todavía pueden abortar legalmente hasta las 24 semanas de embarazo. La juez decidirá si presenta una orden judicial preliminar que detendría permanentemente la ley del aborto a principios de marzo. Desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Y en más noticias, con noticias buenas para Carolina del Norte, por supuesto se presentará un proyecto que devolvería a los inmigrantes indocumentados aquí en este estado la posibilidad de obtener un permiso de manejo. Esto podría ser presentado en los próximos días y de eso nos va a hablar Gallover. Diversas organizaciones y grupos comunitarios a inicios de febrero tomaron la decisión de intentar una vez más que la Asamblea Legislativa devuelva el privilegio de contar con una licencia de conducir para las personas en estatus legal que residen en el estado, el cual fue cancelado en 2006. Este nuevo proyecto de ley se basaría en la HB 829, denominado Carreteras y Comunidades Seguras, que fue presentado en 2019 por los representantes demócratas Prissy Harrison, Susan Fisher, Craig Mayer y Marcia Morey. Aquella propuesta fue enviada al Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, donde nunca fue debatida. En las próximas semanas, los grupos trabajarán para lograr una propuesta bipartidista con la intención de presentarla en la Asamblea Legislativa. De no conseguirlo, aún así, el proyecto será introducido solo con el apoyo demócrata. Son conscientes, además, de que se tratará de una lucha ardua debido al panorama que califican como poco favorable en la legislatura, donde los republicanos tienen la mayoría en las dos cámaras. No obstante, y siguiendo el modelo del estado vecino de Virginia, que tardó ocho años en lograr la aprobación de un permiso de conducir para la comunidad indocumentada, las organizaciones creen que es importante que el debate sobre la licencia siga vivo y de esta manera puedan seguir sumando aliados hasta que políticamente sea posible aprobarlo. En las próximas semanas, la coalición de grupos y organizaciones tendrá la tarea de revisar el lenguaje de la HB-829 y adaptarlo para que cumpla con las necesidades actuales de la comunidad inmigrante indocumentada. Está previsto que para finales de febrero tengan un borrador del nuevo proyecto. Galo Bair, Hola News, edición especial. Bueno, pues ojalá esto sea una realidad porque hemos luchado mucho durante muchos años para que se vuelva a obtener un permiso de manejar aquí en Carolina del Norte. De verdad, a todas aquellas personas que también han sido parte de esta iniciativa y de la lucha durante muchos años, pues ahora es cuando vamos a seguirle para poder lograr esto. Vamos a avanzar mientras tanto con más información. La Comisión Forestal de Carolina del Sur le está brindando la posibilidad a los habitantes del estado de intercambiar árboles que no son nativos de aquí de los Estados Unidos y que pudieran representar peligros en temporadas de tormentas, por supuesto, los cuales serían intercambiados por árboles endémicos sin ningún costo. Esta campaña estará vigente desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo. La Comisión Forestal de Carolina del Sur ofrece a los propietarios de viviendas la opción de eliminar los perales de Bradford y reemplazarlos por árboles nativos. Las peras Bradford no son nativas de los Estados Unidos y se han plantado ampliamente en Carolina del Sur durante años. Si bien las flores son bonitas, tienen un olor acre y los árboles a menudo se rompen durante las tormentas. Los perales de Bradford también contribuyen directamente a una de las peores especies de plantas invasoras del sureste, la pera Caleri. Se anima a los propietarios a intercambiar hasta 5 perales Bradford por un número igual de árboles de reemplazo jóvenes, nativos, sanos y gratuitos. Los intercambios se llevarán a cabo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía en dos lugares. Sunlake Iris Gardens Heath Pavilion, 150 Garden Street Center, 29150 Carolina del Sur, el 27 de febrero. Y en el refugio, Pigny Grande Nethlis Park, 102 Nethlis Park Road, Clemson, 29631 Carolina del Sur, el 13 de marzo. Solo el dueño de la propiedad puede registrarse y obtener los árboles. Cualquier residente de Carolina del Sur puede participar en el programa. Los dueños de propiedades serán los responsables de la remoción de árboles. Se pide a los ciudadanos que se tomen una foto con el árbol cortado y la lleven al evento de intercambio. Los árboles de reemplazo se distribuirán por orden de llegada hasta agotarse la existencia. Si su árbol de reemplazo preferido no está disponible en el momento de la distribución, se le proporcionará una alternativa saludable. No se pueden reservar especies de árboles específicas antes del evento. Se insta a los ciudadanos a seguir el protocolo de distanciamiento social para este evento al aire libre. Desde Colombia, Carolina del Sur, para Hola News Edición Especial, reportó Andri Mora. Y es el momento de pasar una pausa y regresamos con más información aquí en Hola News Edición Especial. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte, por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya ha llegado el momento de darle un vistazo a las condiciones del clima. ¿Cómo se comportará mañana? Por supuesto, vuelve a llover el día de hoy de nuevo, mi querida Suja. Pues adelante, ¿cómo nos separa el futuro del clima mañana? Muchísimas gracias. Qué placer enorme poder iniciar una semana más con ustedes a través de Hola News, edición especial. Y como todos los días, yo lista para darles el pronóstico del clima detallado. Mañana, martes 23 de febrero, en la ciudad de Charlotte, contaremos con un cielo mayormente despejado. Cesan de esa manera las lluvias. Las máximas 61 grados, las mínimas, estarán en 35 grados. Contaremos con máximas de temperaturas primaverales en este día. Los vientos estarán soplando del oeste al suroeste de 10 a 15 millas por hora. Y contaremos con un 53% de humedad. Por la noche en la ciudad reina se espera un cielo mayormente despejado. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este martes se espera un cielo mayormente despejado. Las máximas se elevarán a los 61 grados, las mínimas estarán en los 42 grados. Los vientos estarán soplando desde el oeste de 5 a 10 millas por hora. Y tendremos un 59% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston se espera un cielo mayormente despejado. Ese es el pronóstico del clima detallado para el día de mañana. Y recuerde seguir disfrutando de Hola News, edición especial. No le cambie. Gracias Suja, pues qué bueno que ya mañana va a estar bien el clima. Porque el fin de semana tuvimos un buen clima, ¿verdad? Y ahora pues amaneció yo viendo. Pero bueno, vamos a continuar con más información. Le estamos dando el espacio al Capitán Gato para que nos cuente la historia detrás de la historia de los deportes. Mi querido Capitán, adelante. Fecha 7 de la Liga MX y son los dos técnicos que recién llegaron al fútbol mexicano. El caso de Reynoso en Cruz Azul, el caso de Solari en América, que tienen a sus equipos en el liderazgo de este campeonato. La historia detrás de la historia es muy simple. Cruz Azul, yo no recuerdo una racha de cinco partidos consecutivos con triunfo. Perdieron el primer partido yo mismo y lo admito. Por ahí de la jornada 2 comentaba que le dejaba muy pocas posibilidades a Reynoso. El caso de Solari, bueno, fue un técnico del Real Madrid, pero fue más que nada interino. Y bueno, nosotros avanzamos con más información. ¿Sabía usted que aquí en Charlotte, Carolina del Norte, pues es actualmente una de las ciudades de los Estados Unidos con mayor diversidad étnica? Si no lo sabía, Juan Carlos Belía nos dirá en vivo y en directo desde un punto de la ciudad. Adelante, Juan Carlos. Cada día que pasa, Charlotte se ve más habitada por diferentes etnias que llegan con más frecuencia a la ciudad reina. Para muchos hispanos es el lugar ideal en todos los Estados Unidos para vivir con su familia, crear una empresa y hacer realidad los sueños. Y para otros el clima es muy favorable y agradable durante todo el año. Un estudio realizado recientemente por la Oficina del Censo de la Unión Americana dio a conocer que los Estados Unidos sigue siendo el principal país en el planeta con mayor diversidad étnica y racial con una tendencia al alza. Expertos en el estudio manifestaron que en cuestión de 10 años, si la tendencia continúa, Estados Unidos será más colorido que nunca y ningún grupo étnico podrá marcar una alta mayoría de su raza en la historia de la nación. El estudio se realizó entre 500 ciudades grandes de todo el país, donde se entraron a analizar tres indicadores claves relacionados con la diversidad étnica, entre ellos el origen y la raza, el idioma y el lugar de nacimiento. Tras los resultados finales del estudio, determinó que Oakland, en California, tiene la mayor diversidad racial y étnica del país, mientras que Hialeah, en Florida, tiene la mayor concentración de latinos con un 95.91%. Shaco, en Maine, la mayor población de personas blancas con un 94.79% y Jackson, en Mississippi, tiene el más alto número de habitantes de raza negra en la nación con un 81.97%. Finalmente, la ciudad en Carolina del Norte con más variedad étnica y racial es Charlotte, ubicada en la posición número 78 de la Escalafón, y la capital Rally, en el puesto número 26, entre 500 ciudades en todo el país, mientras que Greenville, es la localidad con menor diversidad étnica en todo el estado, ubicándose en la casilla 265. Juan Carlos Belilla, Hola News, edición especial. Gracias, Juan Carlos, y nosotros es de esa manera como llegamos al final de este noticiero, pero tenemos una cita muy importante mañana en esto que es Hola News, edición especial. Soy Alex Ruiz, y una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.